Yeah, na, 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 na Ya lo sé, que te van a sobrar los pretendientes Ya lo sé, que tú vas a tener muchos hombres detrás de ti Lo sé, es bonita, por eso nunca vas a estar sola Pero si algún día me necesitas no te sientas sola Y si te sientes solita y no tienes a nadie que te hable Pues entonces no lo dudes y llamas Yo te puedo hacer pasar un rato agradable Y si te sientes solita y no tienes a nadie que te hable Pues entonces no lo dudes y llamas Yo te puedo hacer pasar un rato agradable Sé que a veces estás sola en tu habitación Tienes mi foto de recuerdo de aquella ocasión Y sé que andas imaginándome entonces me llamas Déjamelo saber pa' poner rosas en la cama Darte besitos en el cutie bar hasta el cuello Y hacer cositas ricas como siempre Enfatizándome en ti Y si te sientes sola no lo dudes búscame Y si te sientes sola no lo dudes y ábrame Y si te sientes solita y no tienes a nadie que te hable Pues entonces no lo dudes y llamas Yo te puedo hacer pasar un rato agradable Y si te sientes solita y no tienes a nadie que te hable Pues entonces no lo dudes y llamas Yo te puedo hacer pasar un rato agradable Cuenta conmigo, si me necesitas Yo seré tu amigo, cuando te sientas solita No de cuenta conmigo, si me necesitas Yo seré tu amigo, cuando te sientas solita Y como eres bonita, por eso nunca vas a estar sola Pero si algún día me necesitas, te sientes sola Si te sientes solita, y no tienes a nadie que te hable Desde entonces no lo dudes y llamas Yo te puedo hacer pasar un rato agradable Oye chulería, podrás tener en boca tus pies Pero cuando te sientas sola, trata de no ver una cosa mía para llamar Ander Rivera, comandando en la zona con los lobos Baby Rasty Gringo Santana, M Music